Bien, pues llegando otra vez de la casa de mi abuelita, me voy a dedicar a hacer otra vez dibujos y retomamos de nuevo a Hayao Miyazaki, hicimos a esta chica náusica y ahora le toca a Kona, a Kona que el niño de futuro, con una última hoja que encontré, está un poco maltratada, pero sí, yo también, ya tiene el espacio en blanco y vamos a hacer algo. Entonces hagamos a el niño de futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!